Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura amor y desenfreno se relaza y vamos a empezar con esto que vamos a hacer que lo que es un poco de repaso del japonés en especial en esta parte por lo menos un poco del hiragana vamos a intentar hacer un poco no sé cuántos nos vayamos a llevar de estos de repaso pero por lo menos este de repaso este nueva sección de repaso sería el de hiragana hiragana 2 y veremos a ver qué más podemos hacer intentar hacer por lo menos el día de hoy hiragana y gradings que será un poco de repaso general así que vamos allá, blue que es ao, que es esta, bastante fácil la verdad dice 6 que es roku, bastante fácil, san y nana, para que quede más o menos claro red, aka, ya lo habíamos visto bastantes veces así que no hay tanto problema la a y la k, vale, perfecto, shiro que es este de aquí sería blanco y ao, ya lo acabamos de ver que es básicamente el azul, vale, perfecto, bastante fácil, azul, ao, 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 bastante importante tratar de no confundirse con la a y la o porque en muchas ocasiones se aparecen mucho sobre todo si las haces manualmente se llegan a aparecer bastante, así que vamos a continuar dice 3, san, 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 obviamente, vale, bastante fácil, bastante sencillo one que es ichi, ok, ichi, ichi, ok, bastante fácil, san es 3 y ni es 2, vale, perfecto, bastante fácil ichi, ok, que es one, uno, bastante fácil, perfecto, dos, ya lo habíamos dicho que es ni, ok, bastante sencillo 4, for, que vendrá siendo yon, ok, yo, n, yon, yon, perfectísimo, ni, que sería 2, vale, tu, perfecto bastante fácil, lo es tan sencillo, vamos a continuar, 4 ya lo hemos dicho es yon, ok, bastante fácil ao, que es azul, que sería blue, en este caso, perfectísimo, 3 sería san, ya lo hemos visto no confundir con el chi, ya saben que uno es de un lado y el otro es de un lado, la pancita está del lado izquierdo para la sa y el chi está del lado derecho de la pancita, vale, así que traten de recordar eso, roku, que sería 6, 6, bastante fácil, bastante sencillo aca, uy, aquí están, aca, que acuérdense que es rojo, ok, en japonés, yon, ya lo hemos visto que es 4, vale, bastante fácil, bastante sencillo, un poco de repaso rápido, bastante sencillo, ok, ni, 2, ichi, 1, y nana, que vendrá siendo el 7, vale, san, san, que sería 3, ok, sería 3, si le quito el h, básicamente es árbol, pero bueno, 1, ichi, ni y ao, muy bien, bastante fácil, aca, que sería rojo, ok, perfecto, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo, ok, vamos directamente a la siguiente, vamos a repasar un poco de la siguiente que sería del hiragana 2, ya saben que estos videos van a ser fáciles, sencillos y rápidos, alcohol, que es osake, ok, básicamente, o, acuérdense que este es la O, no la confunde bastante, pero bueno, osake, 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 vale, perfecto, que es alcohol, amai, amai, que es dulce, si mal no recuerdo, ok, amai, amai, sweet, sí, dulce, ok, adiós, que es sayonara, puede ser, también, sayonara, sayonara, vale, perfecto, sayonara, vale, bastante fácil, dirty, que es sucio, que es este, básicamente de aquí, que es kitanai, 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 ok, sucio, ok, dirty, sucio, arreglado, no sé cómo se puede traducir, like, ok, que este es gustar, suki, ok, está bastante fácil, sushi, no, este es sushi, suki, suki, ok, suki, es el shi, no sé por qué puse sushi, pero bueno, tengo hambre, posiblemente, hoshi, 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 si mal no recuerdo, el ho, bueno, es este, hoshi, era querer, no, sí, sí, quiero, bueno, ahí viene abajo, no sé por qué la esa, kitanai, kitanai, así como, ah, está sucio, kitanai, o, está sucio, kitanai, osake, que es alcohol, alcohol, kiru, kiru, ok, kiru, kiru, no confundir con el ro, cuando tiene la colita es el ru, vale, no confundirlo con el ro, vale, que es como, we're, vestir, kiru, suki, like, gustar, vale, más o menos, más o menos, vale, perfecto, perfectísimo, ok, 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 tenemos sweet, que es hoshi, 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 no, hoshi es querer, es amai, amai, kitanai, amai, amai, kitanai es sucio, vale, amai, siempre confunde el hoshi y el amai, no sé por qué me confundo, pero bueno, yoru, yoru, que era noche, yoru, vale, querer, hoshi, ahora sí, hoshi, vale, amai, amai, que decíamos que era dulce, vale, sweet, vale, dulce, perfecto, yoru, no, sí, yoru, yomu, o yomu, no, es yoru, ¿por qué puse yomu? yoru, yoru, hoshi, hoshi es querer, yomu era otra cosa que no me acuerdo, es, eh, kiru, kiru, sí, es vestir, por así decir, kiru, ok, vestir, ok, yoru, 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 decíamos entonces que era yoru, ¿se acuerdan? no se acuerdan, porque yo tampoco, noche, noche, ok, necesitamos repasar bastante esta, ok, amai, ok, amai, 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 dulce, amai, ok, amai, así como dulce, agarras un dulce, imagínatelo, para que más o menos tenga un poco de sentido lo que estoy diciendo, porque si no, no tiene nada de sentido, vale, continuamos con un poco de hiragana 3, un poco de práctica, ya que estamos, neko, neko es gato, básicamente, es que no hay tanto problema aquí, vale, espalda, senaka, se, naka, se, naka, mimi, ime, vale, ave, tori, tori, ok, bastante fácil, inu, perdón, que sería perro, y neko, vale, que será gato, tori, tori, que será bird, ave, verano, que es natsu y este fuyu que sería, si mal no recuerdo, invierno natsu verano, perfecto inu, perro, duck perfectísimo, bastante fácil, bastante sencillo ok que es kumori ok mimi y hare que vendría siendo soleado pero cloudy es kumori y este es hare natsu que es verano también es el nombre de algunos personajes de anime pero si te fijas tiene mucha relevancia con el calor fuego y todo eso, los personajes que tienen ese tipo de cosas afuera es yomu no, yomu no, afuera, como va a ser afuera que es es este, no? si, 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 si soto 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 soto, si kumori 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 ya habíamos dicho que era nublado ok klori nublado kumori ok, vale perfecto más o menos son algunas palabras simples pero llegan a confundir bastante estas no inu, neko y tori creo que están bastante fácil soto soto que es afuera outside outside perfecto perfecto ok gato neko 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 ok bastante sencillo neko muy bien bastante sencillo cuarto que es heia 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 es cuarto ok ie sin la doble e cabe aclarar porque la doble e sería como un no se traduce como un no pero ie si es casa y este ya vimos que soto es fuera vale o afuera pier tori tori vale bastante sencillo hiru 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 que vendrá siendo mediodía más o menos daytime es como mediodía heia heia que es cuarto room perfectísimo bastante sencillo mediodía que es hiru hiru vale bastante sencillo creo yo hiru daytime es como se puede traducir como mediodía vale ok cuarto heia heia y tori vale casa peligro iba a decir pájaro vale perfecto bastante fácil bastante sencillo vamos directamente a la otra de lo que vendrá siendo el hiragana que es el hiragana 4 un poco de repaso un poco rápido no estamos yendo pero bueno son cosillas ok aquí sería gan ko ok este es no ginko perdón ginko ganko y no más ginko 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 ok que será banco ok en este en este sería yasai que es verduras ok y ya habíamos visto este que sería kitanai que es sucio vale vale más o menos hiragana 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 katakana vale y este es nihon no este es otra cosa ok hiragana este no sé que sea la verdad no me acuerdo no me acuerdo de los kanjis necesito repasar muchísimo y necesitaría repasar todos los días ok y decíamos que este es ginko ginko y este vendrá siendo ok este es manga ok hiragana hiragana ok hiragana hiragana así se llama el vato denwa que es teléfono ok no sé por qué hago el signo de teléfono si ni siquiera tengo cámara ginko ginko ya habíamos visto que era banco ok así que no hay problema creo ahí ok bolsa que sería k a ver se me olvida esta kaban k la ja 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 ok kaban ok este es kaze y denwa vale este es el teléfono vale kaban que es bolso bolsa mochila referiendo a este tipo de cosas que es kaban 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 y este es el gen o que gen genko no lo entiendo la verdad es sano se me olvidó kudamono se me olvidan algunas palabras algunas palabras algunos silabarios del japonés aquí una disculpa ok fruta ok kudamono kudamono ok fruta vale que no lo dijo ahorita pero bueno kaban kaban que ya habíamos visto que era bolsa bolso ok back ok más o menos ok teléfono denwa 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 vale kaze que es viento kaze que es wind viento ok bastante sencillo kaze esa es mi representación de viento mapa kaze kaze si era kaze si era kaze o era no me acuerdo chisu no era chisu mapa era chisu chisu kaze no 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 nada que ver chisu denwa denwa teléfono uy teléfono vale perfecto viento kaze kaze viento kaze ok este es osake es alcohol y chisu ok perfecto viento kaze ya lo hemos visto tenemos que repetirlo bastante pero bueno mapa chisu chisu ok y asai que vendrá siendo verduras y kaze viento ya lo habíamos dicho chisu chisu mapa ok mapa vale muy bien bastante kudamono kudamono que es verduras perdón perdón frutas ok ok y asai es verduras muy bien muy bien le damos aquí a continuar y damos por terminado el video de hoy más adelante voy a subir un video de lo que vendrá siendo esto así que bastante bastante atentos y bueno voy a dejarlo por aquí por aquí porque hablo gustado y ya saben si les gustó si aprendieron algo o no me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que sean y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden compartir para llegar a los mil suscriptores que ya falta cosa de nada intenté poner los míos con mis canales que tengo pero no me lo aceptó metí todo y pues al final no me lo aceptó nada quería hacer tengo que admitir un poquito de trampa pero al final si obviamente se dieron cuenta y necesito no me lo aceptó como tal así que bueno voy a dejarlo por aquí como ya dije y nos vemos hasta la próxima bye bye